¿Qué se ve Darío en zona de vestuario? Los equipos ya se preparan en la manga. Ahí salen, Mauri, salen. Ahí está Belgrano y ahí está Talleres. Por la Copa Vuelta al Cole para ver quién gana en clase. El clásico se juega en las aulas. La voz te regala Vuelta al Cole. Los kits oficiales de Talleres y Belgrano. Vaso, taza, plato, bowl, sanguchera, cuaderno y cartuchera. Siete regalos de tu equipo para llenar de pasión y color tu clase. Empezá a reservarlos ya con tu canillita. Primera entrega el domingo 22 de febrero gratis. Y todos los lunes gratis con tu diario La Voz del Interior.